Tras la explosión de una pipa de gas en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa en el Distrito Federal, el cual hasta el momento ha dejado dos muertos y 66 heridos, de ellos 22 están reportados como graves, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta de Twitter, arroba EPN, se solidarizó con las familias de los heridos y de quienes perdieron la vida. En un primer mensaje escribió, Mi tristeza y solidaridad a los heridos y familiares de quienes perdieron la vida, esta mañana en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. A través de las redes sociales, el primer mandatario dio a conocer que personal de distintas dependencias del Gobierno de la República, como Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, así como elementos de la Sedena, apoyan a las autoridades del Distrito Federal en la atención de la emergencia. Más tarde, en otro tuit, Peña Nieto informó que conversó por teléfono con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a quien le reiteró todo el apoyo de su gobierno que ya trabaja en la zona. Según testigos, los hechos ocurrieron a las 7 horas de este jueves, cuando la pipa de gas Express Nieto, que abastecía al hospital, presentó una fuerte fuga en su manguera, lo que ocasionó una explosión y posterior el derrumbe de cerca del 30% del inmueble. Los adultos y recién nacidos lesionados fueron enviados a diferentes hospitales de la ciudad. La lista se actualiza en la página de Locatel, www.locatel.df.gov.mx. Cabe resaltar que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, arribó inmediatamente al lugar de los hechos para supervisar, junto con el gobierno del Distrito Federal, los trabajos de rescate y atención a heridos. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.